el domingo es un día para hacer una pausa y compartir en familia vamos a tomar un poco de sol hoy les comparto una de las obras de arte de papá dios de las que más admiro la mar lo más hermoso de la isla donde vivo hace 38 años por el camino encontré una encantadora obra de un artista local que vigila los manglares aguas cristalinas de hermosas tonalidades turquesa de mis colores preferidos y ya saben por qué con hermosas especies que me inspiran en mis manualidades y me llevan a recrear con diferentes materiales y mucho color los invito a reciclar bonito chao